¡Vamos! y también aquí, es muy largo y tenerla bien pesada y luego si llegas a largo o en aquí, si ríes a cerrarla dentro de aquí y andaría tirada un poco, andaría tirada un poco, si quieres hacer la estrella, si no vienes a largo la ruota es pasada sobre aquí fue muy bueno que la tenia, pero podía concentrarte y hacerla a meter en el piezo, ha acabado por ahí el sasso aquí está teniendo, aquí está teniendo yo que me perdí siempre en el final ¡Suscríbete al canal!